EN UNA CONVERSACIÓN ÍNTIMA, ALBERTO AGUILERA JUNIOR NARRA COMO LLEGÓ A LA VIDA DE JUAN GABRIEL. CUÁL ES EL PRIMER RECUERDO QUE TIENES DE TU PAPÁ? DE LOS 12 AÑOS EN SANTA MÓNICA, Y VIVIMOS EN MÉXICO TAMBÉN. SIEMPRE JUGANDO BÁSKETTOL EN AFUERA, EN LA CASA, NOS LLEVABA PARQUE Y ESO, ME LLEVABA A LAS CLASES DE CARATE. Y NUNCA HABLAS DE TU MADRE, PERO TU MADRE TRABAJABA EN LA NOCHE. NO SÉ, YO CRECIÓ CON MI ABUELA Y MI PAPÁ, FALLECIÓ 4 DÍAS DESPUÉS DE MI PAPÁ, ME PROTEJÉ DE MÁS, NO ME DEJABAN A LA ESCUELA, NO HABÍA NADA MÁS QUE YO Y LA SEÑORA QUE ME CUIDABA. TU PADRE ALGUNA VEZ TE HABLÓ DE QUE ESOS HIJOS FUERAN HIJOS DE ÉL? ME DECÍAN NO ERE EL ÚNICO, PERO NO LE QUERÍA, AHORA SÍ QUE SÉ, ESTÁ BIEN. PARA TI FUE UNA SORPRESA SUPÓMO. VALIA. LA VIDA DEL HIJO MAYOR DE JUAN GABRIEL NO HA SIDO NADA FÁCIL. PORQUE HE TOMADO Y POR TODO LO QUE HE PASADO, FALLECIÓ MI PAPÁ, FALLECIÓ MI HIJO. SU HIJO ALBERTO AGUILERA HOLGUÍN FALLECIÓ CON TAN SOLO 23 AÑOS EN 2012. FUE UNA COMBINACIÓN DE MEDICAMENTOS QUE ÉL TOMABA Y YA ESTABA EN UN PROGRAMA QUE SE LLAMA DRUG CORT, QUE SI TOMAS EL JUEZ TE ENCIERRA EL FIN DE SEMANA Y SALES EL LUNES. FUE DE LA CASA, SE TOMÓ SUS MEDICAMENTOS Y LLEGANDO A LA CÁRCEL LE DIERON OTRAS PASTILLAS, O SEA NO FUE LA CANTIDAD, FUE LA REACCIÓN. Y TU PADRE TE APOYÓ, JUAN GABRIEL EN ESE ENTONCES TE APOYÓ. MI APA SÍ ME APOYÓ, PERO TAMBIÉN SE FUE EN UNA DEPRESIÓN MUY FEA, DESPUÉS Y NOS SEPARAMOS, YO ME AISLÉ, ME FUE A SANTA FE, MI APA TRABAJAR, Y ESTOS Y NOS SEPARAMOS UN RATO. LO MÁS TRISTES ES QUE EL DÍA QUE FALLECIÓ, ANTES DE FALLECER YO HABLÉ CON ÉL Y LUEGO DE VER EL DOMINGO EN EL PASO. PERO ESE ENCUENTRO NUNCA LLEGÓ A PRODUCIRSE. JUAN GABRIEL FALLECIÓ POR SORPRESA Y PARA ALBERTO COMENZARON LOS PROBLEMAS CON SUS HERMANOS. NO ME HABÍA DADO CUENTA QUE SE HABÍA FALLECIDO, HASTA QUE ME HABLÓ MI HERMANO JOAN, IÁN NO LE HABÍA DICHO A NADIE, IÁN AGARRÓ EL AVIÓN, MÁNDÓ PIERRE EL AVIÓN, MI APÁ SE FUE A LOS ÁNGELES, REGRESÓ, PERO NO AVISABA. ¿Y TU PROPIA FAMILIA NO TE DECÍA NADA, TU PROPIA HERMANO? BUENO, CLARO, ESTUVIMOS EN MISEN Y SABE QUE ESTAMOS TODOS JUNTOS EN ESTO, POR FAVOR NO QUEREMOS QUE TE PASE NADA PORQUE ESTAMOS COMO TE PONES, SI TOMAS O ALGO CUANDO TE PONES TRISTE, NO QUEREMOS QUE TE PASE NADA, MAÑANA NOS VEMOS TEMPRANO, VAMOS A PASAR POR TI, NO LES CONFIÉ, LLEGUÉ YO A BELLAZARTE PRIMERO QUE ELLOS. CULPABLES ES EL GRAN ÉXITO DE LA CANTANTE CAROL GY EN COLABORACIÓN CON ANUEL AA,